El color gris oscuro que hemos visto es el caseto en color gris oscuro, que es la entrada y está preparando. La entrada para acompañar. La Wanda de Valle, en el 2 de la ciudad de Valle, en el 2 de la ciudad de Valle. El color gris oscuro, de la ciudad de Valle. El color gris oscuro, en el color gris oscuro. Gracias por ver el video.